Llega a Medellín, a la Feria de las Flores, Salsa con Clase, más íntimo, más privado, presentando a Pedro Arroyo, David Isaján, yo me llamo Frankie Ruiz, Maelo Ruiz, Charlie Cardona, Willy González, Domingo catorce de agosto en el City Hall, El Rodeo, Medellín, informes, tres quince, dos setenta y dos, cincuenta y tres treinta, tres quince, ocho cuarenta y cuatro, cuarenta y ocho, ochenta y ocho, venta de boletas, triple W punto taqui punto com punto co, patrocina Ron Viejo de Caldas, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.